¡Uf! ¡Ajá! Súbele el cuarentaglor Y la competencia ¡Ay, papá! Se quieren sentar en la silla de pelos Ellos dicen que son hermanos Al final molden las manos Ninguno es Burases No todos y todos salen gusanos Veo, veo, veo veos, veo que quieren mi funeral Vive y ando con Dios y el valor nunca se va Jorge El metal siempre tengo en la cintura No intenten forzar que ninguno son maleante Nah, nah, nah and i nah Nah, nah and i nah Nah, nah and i nah Oh, 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 oh. El menor mangó una glow y se siente un boss, como ese pequeño en la ciudad de Dios. El reloj alco la doce que es el don de la guerra. A la puta mala se que salva, se que pueda. Ma quita el seda. La policía anda en moneda y comenta hacia adiós. Eso es lo que queda, paquetea, paquetea. Pa' que otro te vea, que nada te lleve para mí loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madrugas, la menor para trucha y para endrogar. Ya nadie roba por necesidad. Es que este mundo tiene mucha maldad. Oh, 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 oh. El 40 Club. Y yo la doy pimpa como pimpo. 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 Y yo la doy pimpa 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 como pimpo. Y yo la doy pimpa 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 pam 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 pam. No estoy en la mente joven pito pan. Si me meto en la cabina me convierto en Superman. Tipo encima de tu culo como si fuera Tessani pam 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 pam. Como un instrumento lo pongo a su nada. Le deja la marca y se lo quiere tatuar. Tu eres paño mantequilla y se que te lo aguanta. Enganchado como pero no nos pueden separar. Y yo la doy pimpa como pimpo. Y yo la doy pimpa como pimpo. El cuarenta globo. Me encanta ese culo más que el pica po yo joda. Me encanta ese culo más que el pica po yo joda. Me encanta ese culo más que el pica po yo joda. Me encanta ese culo más que el pica po yo joda. Me encanta ese culo más que el pica po yo joda yo. Dame el piquiti, 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 dame el piquiti. Cuando paso para el bloque se siente a la pared, la bu con el fader, aca peiné 30 y toma loco que Bill Nader sin dinero, fuera gracia en los bolsillos tengo a ser, tengo un culo que todo lo dejo a mi nace, a ser, como que tu loco lo hace, andaba con los tigueres que movían enlace, y yo te puedo hacer el enlace, pero tu nivel de demagogia me va a hacer que yo fracase, medicina purina, jombina, condiñamelo, mame la ñame con tu patilla, tu ley de pito pito prendido como bombilla, montado en la llivo con cola que no se encaquilla, medicina purina, jombina, jombina, condiñamelo, mame la ñame con tu patilla, tu ley de pito pito prendido como bombilla, montado en la llivo con cola que no se encaquilla tomedた Kingdom, montado en la llivo con cola que no se encaquilla, tomatikiditi, 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 tomatakiditi, tomatakiditi, tomatikiditi, tomatakiditi, tomatikidita, no mueven como monki como a viabolita de lo mina, villa para villa para la gachita, saca la pey una papita, cime poco en piqué y en la boca se me sale madavita, tomatikiditi, 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 tomatikiditi Maze, Diseñador Gráfico. Ah, ah, eh, choc. 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 El 40 Gloss. El bota saliendo que tapen el chorro. El bota saliendo que tapen el chorro. El bota saliendo que tapen el chorro. Cuando ella la muerde la chocan remenea. Cuando ella la muerde la chocan remenea. Pero no es. Pero mira, el carajo está quemando. Sí. Yo. ¿Qué es lo que se está quemando? Tú no estás viendo que es lo que Pablo está quemando. Mando y compro una verde que lo tiene alucinando. El humo como una máquina lo está botando. Los gatos, los gatos. Por eso vienen gatas. Que traigan todas las perras que hacen cata. Compré una casa que tiene muelle, y piscines que se están grandes que ando con el GPS. Me llamo el pan sogao. Bocando ratrigao. Pasamos de los 30 dando maña y nunca se mete yao. Ay, toro, toro mata. Ay, toro, toro mata. Loco como de falfán la mata. Me gusta la tecata. Lo crío con la pata. Baila por la plata. Ella tira de usa plata. Si se acaba la week. Ella tiene una mata. Si se acaba la week. Ella tiene una mata. M-m-mata. Cada vez que puedo darle duro. Si viene pan de mí, le doy más duro. Tu música como lo anuncio. Estoy loco que se acabe. Tu demagogía en el pecho no cabe. Lo mío si te cabe. Pero abre la boca. Yo lo tengo como del tamaño de un brazo de la roca. Si. El humo está saliendo que está en el chorrón. Si. El humo está saliendo que está en el chorrón. Cuando ella la muerde la chacabra y menea El humo está saliendo que está en el chorro Tengo una nota que no toca a ninguno Ando con una baby allá En cuarenta no Ni cuantas son Llovia una luego a dos Estoy en mi momento así que pásame siempre Tengo una nota que ni Vivaldi No sé si fue el Brugal o la botella de Vivaldi No la quiero gringa como Kylie La quiero latina como Kylie Llegamos nosotros de Salogen En la discoteca sobrio no me cogen Los ojos chiquititos se me ponen La mía es de Vivaldi, la de Cuba es de Beethoven No es lo mismo ser tigre que ser palomo Como no es lo mismo tener navaja que tener plomo Pasturo con cojones porque lo estudió Me como lo que tú te ganas de salario Tengo una nota no la toca a ninguno 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 Oye lo que te voy a decir Mi ética y profesionalismo no me permite perder mi tiempo Nombrando a una cuerda de imbéciles, jalabolas y muertos de hambre El 40 Glow Estima de Bottega la Veneta lamban Tengo los bolsillos full, todos lamban Para que mueve el loco hasta abajo, bam, bam Somos leyenda la Volcan, clan Donde reba los monos yo te tiro hasta piruetas Me gusta montar la pura, siempre la concreta Contigo no grabo porque tiene una creta De tic-tac, todos nos damos la receta Embobinando a vos vuelos con los bobos en bobina Atracando gente con cotorra de la fina Clam, 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 que te lo quite Dame la cubana y lo guillo nunca me evite Estoy la menor en Herrera por mi se derriten Yo le doy pa allá y la suelto cuando se irriten Así como levanto pesas levanto millones También levanto culo y tus bugarrones Por lo que vale me creo que yo compro tu carrera Es el flow, antes de morir conmigo Virgil and blow, blow Compro tu carrera es el flow, antes de morir conmigo Virgil and blow Mad n*** mad n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma. Mad n*** ma, n*** ma. Mad n*** ma, n*** M*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma. M*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma. Y la mareno cuando freno me dicen que cósmica. Mad n*** ma, n*** ma, n*** ma, n*** ma. Viエvna ma, وبito,ٹ scuronymous omea. Looks parando directo al buiro. ¿Te gusto esa? Tiene las chapas que parecen corazones Y cuando ella me lo mueve yo no pienso en ningún don ¡Suscríbete al canal! Cuarenta Glock, DJ Jorge Alexander No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No traigo un escarro, traigo hierba de balas Para los crecionarios y el que se pase de lanza Hay que machincionar la rola, rola En el chichero me aleje y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Pondos tequilas o me les pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Pondos tequilas o me les pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena A los que tipo le hacía falta la voz del loco Con la chica yo soy lindo y con los pana loco Yo soy altita, no me tripea cualquier toto Viven hablando de mi, le dan la hiato a mi foto Y el digiri que el popopo te combino Y el digiri que el popopo te combino Me combino el kitipo por lo arriba La capota en el party, ya vi una pelucha bailando el pombo Y hasta abajo en la 4-2, dale peluchita Que si tú eres bueno conmigo los buenos se te quita Y hasta abajo en la 4-2, dale peluchita Que si tú eres bueno conmigo los buenos se te quita Lo que tipo piden de bobo, go Lo que tipo piden de bobo, go Lo que tipo piden de bobo, go Lo que tipo piden de bobo, 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 bobo Lo que tipo piden de bobo, go Lo que tipo piden de bobo, go Lo que tipo piden de bobo, go Yo mi tipo es�� Hispano, huevajaja. El 40 Glog. José Ángel. Y digo 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 Y digo 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 Y digo 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 Me robó una navitas de puyota de dinerón Cuando le quité le roperó tremendo Y digo track de 3 De 1, 3 Y digo TRAN 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 TR Me puse cuatro, que le dejo la manguera Esa calle estaba dura, pues yo le cogí la cera Qué bobo, qué problema, yo quiero hacer la base Dónde están los panameos que me dijeron que se la pase Pero no basta gente, mucho muro española Yo lo único que se casó tenía una popola Me robó una nadita, pues yo estaba en tijerón Cuando le quité el otro perro tremendo, manco Y digo, tran, tren, tristron, trum Y digo, tran, tren, tristron, trum Y para el apartamento de que estaba seguro Que tenía la metación que yo le diera por él Y digo, tran, tren, tristron, trum Y digo, tran, tren, tristron, trum Y digo, tran, tren, tristron, 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 suene la que no se oye suene la que no se oye suene la que no se oye Tú eres el único jefe que deja propinas de Guarema delante de mí, ninguno de ustedes se venció y un magnate, los dos pesos que quedaban, no lo platificaste, por lo menos te queda la foto que publicaste, tú el que tengo ya se agarra de rapear, la G-Wagon yo la quiero roja, vengan a rapear, trabajen, trabajen, dejen su vagancia, todos quedaron locos por la DM y la sustancia, nada personal, estoy en dinero, no me pongo guapo si aparecen par de cueros, en las listas de los millonarios tan ausentes, cuando supere mi TV te hablamos del presente, Tony Montana, Lady Mona Montana, el nivel que tengo muy alto yo no mato con rana, Rano Dico, Torra Noble, mucho no se afana, me esperan el bebido, se pasan de vaca en el perro, no pa' que me cuide, que me de tiempo, ojalá, tengo el chillerrón y el martillo, todo jalao pa' atrás. Maribido, 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 Maribido. El Cuarenta Glock. Maribido, 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 Maribido. Maribido, 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 Mar Y si yo creo que estoy muy natural, no me quede que fuera Porque tú te desesperas, si no sacas la cartera Te gustan los ferranamos, que tomo en Panamera Soy un chupi de las cuatro o' que te das en la acera No creas que estoy un guayo, que estoy mangando en cualquiera No pongo a tu apela, que te va a prender en bandera Solo por la D.P.J. y también por la Venezuela Y ando en esa hoja, te te vas a dar la suerte Una porque fuera, yo te conocí en la escuela, guaroba Con esa chapa me quiero retirar Ay, la pa' y la pa' que en ese culo me quiero vaciar Me quiero pisar, tic, 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 tic Me quiero matar en esta cocina Tú quieres probar, tic, tic, tic Tú quieres saber si está rosadita La baroba, con esa chapa me quiero retirar Ay, la pa' que en ese culo me quiero vaciar Me quiero pisar, tic, 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 tic Me quiero matar en esta cocina Tú quieres probar, tic, tic, tic Tú quieres saber si está rosadita La materialista Yola, Ángel Con Yela, el de los palos El vinato No ella habla mucho Ella me habla mucho Rompiendo récords Y ando con los para cuatro, no En las cuatro Mira Ay, Dios mío, qué material tengo Yo en este, tengo un material Materialista, dámelo Oto, oto, ando con el paixa Que nunca ha doblado Yo en este, tengo un material Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, tic, tic